El café, si ustedes vayan haciendo preguntas y nosotros tenemos pues la posibilidad de responderlas, ¿vale? Entonces a eso es que nos dedicamos a trabajar con el tema de los cafés especiales. Ahora lo que les quiero contar muy personalmente es que los cafés que utilizamos acá en nuestras tiendas, además, aparte de tener un proceso de beneficio sinca de una manera muy controlada y monitoreada, nosotros elevamos los estándares de los cafés de acuerdo a su variedad o a su varietal. Es decir, ustedes en nuestras tiendas no encuentran, ejemplo, un varietal específico o estándar como este de la mayor producción del país. ¿Sí? Sino nosotros, en la investigación que hemos tenido durante estos años, hemos capturado unas tiendas específicas en el país que se dedican a la producción de varietales. ¿Alguien sabe qué es un varietal? Bueno, los varietales son especies específicas que vienen, algunas de ellas vienen de Panamá y que se están, en este momento, adaptando a nuestros suelos, a nuestros climas, a nuestras alturas. Es decir, nosotros acá tenemos especies o variedades como, por ejemplo, el café que vamos a probar hoy es, por ejemplo, un borbón rosado. Entonces, nosotros a veces no soñamos ni siquiera que es un borbón rosado porque no nos ha hablado a terminar de probarlo. Entonces, nosotros tenemos el pinto, pero nunca el varista o la persona que está detrás de la barra tiene la capacidad de decirle a ustedes cómo consumió esto. Oiga, señor, señorita, el café que usted está tomando proviene de un departamento específico del país y es una variedad exclusiva porque tiene muy poca producción en el país. ¿Por qué tiene poca producción? Porque no se ha adaptado completamente a nuestros suelos y porque sus procesos de beneficio en pinta son supremamente estrictos y eso va a hacer que haya muy pocas pincas en el país que produzcan estas semillas. Entonces, nosotros hablamos que la caficultura ha cambiado. Ya no es la caficultura masiva como eran nuestros tiempos cuando estábamos pequeños, en donde el finquero tenía 50, 60, 70 hectáreas llenas de café, ¿cierto? Sino ahora nos estamos apuntando a los microlotes, a los pequeños microlotes. Y algo más bonito, es que yo quiero que ustedes entiendan, es que el colombiano está aprendiendo a tomar café. ¿Entiendan eso? Salgamos de ese mito que el colombiano ya no sabe tomar café. Vivimos en un país que no toma café. Eso era hace 5, 6, 7, 8, 10 años. Los tiempos han cambiado. Y ahora el colombiano promedio está pidiendo a su mesa un gripe. El colombiano está pidiendo a qué mesa a su mesa. El colombiano está entendiendo y se está cada día educando más en su principal producto agrícola. ¿Entiendan? Entonces, una de esas semillas que nosotros tenemos acá es el borbón rosado, por ejemplo. Somos de las otras tiendas de café especializadas en Colombia, que posee esa semilla a un precio de uso. Otra semilla que nosotros tenemos acá, que la vamos a probar en el día de hoy. No sé si han escuchado ustedes los procesos de aprovechamiento de azúcares en el café, que los llamados cafés amielados o cafés tonic. ¿Sí? ¿Sí lo han escuchado? Bien. Muy bien. Entonces, estos son algunos de los cafés que tenemos acá también. Entonces, trabajamos con diferentes víctimas, más ciertamente con dos de los departamentos del país, que son el Tolima, en Palo Caliño, y Oiva, en Santander. Entonces, el Tolima nos aporta la miel de abejo y la dulzura que posee ese departamento en sus cultivos. Y bajo un proceso de fermentación controlada, nosotros nos encargamos de hacerle una adecuada tostión y resaltarles a miel que encuentran en la fe. Esto no quiere decir que ustedes van a coger una de sus tallas y le va a saber a miel de abejas. Van a entender que en su nota primaria, en fragancia y en sabor, va a tener notas a la miel de las abejas. Gracias al proceso de polinización en las flores de azadar de la madre. Bien. Y los coni que nosotros tenemos, los clasificamos en cuatro líneas. Clasificamos red coni, black coni, white coni y yellow coni. Que son cafés que tienen diferentes porcentajes de azúcares en su proceso de secado. Es decir, se recolecta el café maduro, se desculpa y se pone a secar. Muy pocas canciones lo hacen todo lo que como les voy a utilizar, lo estamos aprendiendo a investigar. Bueno, otros que los sabéis que tenemos acá. ¿Han escuchado los natural process? ¿O procesos naturales? ¿No? Muy bien. Entonces, esto es muy bonito que estoy asesorando a lo que estamos aprendiendo. Pero bien, lo que se acaba de comentar. Trabajamos con carreres suaves lavados de un marital específico que es el borbón rosado. ¿Sí? Para las personas que no saben los borbones, son las matrices de todos los árboles. De todas las 10 especies civilizadas que hay en el mundo, y de las más de 80 especies que hay desarrolladas aquí en el mundo. Los cubos, los borbones como la madre. Luego de eso, hablamos de los cafés amielados. Que ya tienen un proceso de secado al sol, con aprovechamiento de azúcares de la cáscara y el musílago. Y ahora nos lo quiero hablar de los cafés naturales. Entonces, los cafés naturales somos una copia de lo que hacen en África y de lo que hacen en el sur de Asia. Es decir, como allá hay muy poca agua, lo que sucede acá es que nosotros recolectamos el café, pero no lo recolectamos en una cosecha tradicional. Si no lo recolectamos en una cosecha que se llama tardía. O sea, después de, con el riesgo, con el riesgo, de que esos cafés se abinaren y se fermenten y se dañen. Entonces, acá lo que hacemos es tomar esa almendra, el grano, uva, y ponerla al sol, directamente. Entonces, el sol se encarga de aprovechar al máximo todos sus azúcares y entramos nosotros, los maestros tostadores, a tostar estas almendras. Uy, ya no, la primaria es el vino. Son cafés abinados. Son cafés abrutados. Muy costosos. Que queremos tener para ustedes. Necesitamos convertirnos en personas merecedoras de lo bueno. Yo no entiendo por qué nosotros buscamos a veces el café más barato. Y tampoco entiendo por qué el sinónimo de bueno es caro. No necesariamente el mejor café es el más caro. Entonces, Pasión de París a Café es una empresa que trata, que trata de ofrecerle a sus consumidores un café de la más alta calidad a un precio muy justo, muy justo. ¿Bien? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿A proceso natural? ¿A proceso natural? Proceso natural, sí. Cuando el café es aprovechado en todas, con todas sus, con todas sus, con todas sus partes, exacto. Bien, y así sucesivamente, nosotros decidimos ponerles un nombre a los cafés acá. El nombre que decidimos ponerle fue cafés exóticos diferenciados. Porque cafés especiales, creo que en Colombia son todos. ¿Sí? Todos hablan de cafés especiales. Pero a mi criterio, y a lo que pienso de opinión, yo pienso que en Colombia todos los cafés son especiales. Entonces, hay una línea que tenemos acá. ¿Han escuchado a los? ¿El Geisha? ¿No has dicho? Sí. Quinto. Los Geisha ya son cafés muy frutíos, muy exclusivos, que tenemos aquí al alcance de ustedes. Entonces, son varietales que provienen de una provincia que se llama Altos de Chiriquí, en Panamá, y de otra provincia que se llama Montacilio. Entonces, acá, pues, está en su mayor producción. Además, uno de los países más educados y más estrictos en los procesos de Italia, de los cafés suaves lavados. Entonces, las semillas se han adaptado para Colombia, y hay algunas minas que estamos monitoreando, en las que se producen cafés de esta línea. Les estoy hablando de un promedio de 50 dólares la vida aproximadamente de un café de esta línea. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Muy buena pregunta, sí, señor. Bueno, hablamos de que los cafés, para amielarlos, para convertirlos en amielados, ellos, dentro de sus cinco partes primarias, la segunda parte se llama musílaro. El musílaro es una baba que ellos han adoptado en su proceso de crecimiento. Esta baba tiene unos azúcares que anteriormente no se aprovechaban. Anteriormente, nuestros abuelos lo que hacían era recolectar el café, desculparlo, y hacían que la cáscara se la llevara a los villachuelos. Y después, el café era puesto en agua, se lavaba muy bien, y sencillamente se desalguía. Ahora, con investigación, hemos introducido equipos a las fincas. Un equipo, yo sé, el mundo de factómetros, ¿qué es? Un factómetro es un equipo que mide los mix de café a los azúcares. Entonces, hemos identificado que esa baba se puede aprovechar, porque estas almendras, ustedes ven acá, tienen una acción que se llama hidroscopia. Es decir, una absorción de humedad, la hidroscopia absorbe. Entonces, qué bonito sería si nosotros pudiéramos tomar estas almendras, y por intermedio del sol, el café fuese absorbiendo un poco más de nutrientes y azúcares, que anteriormente no se hacían. Exacto. Entonces, vamos a empezar con un producto, es Black Pony. El Black Pony es el que supuestamente tiene mayor contenido de azúcares. ¿Por qué tiene mayor contenido de azúcares? Está diferenciado de más, porque es un café que se recoge en cosecha tardía, pero, pero, ojo, acá colomio y dos cosechas. Una que es la propia, que es la misma, que es la única, y la otra que es la mitad acá. ¿Sí? Entonces, cuando hay cosecha propia, hay mayor cantidad de agua, o sea, llueve muchísimo más, que cuando hay una mitad. Entonces, nosotros, cuando producimos esos cafés, lo que hacemos es recolectar en cosecha propia, aparte de eso, tardía, ¿sí? Y darle mayor aprovechamiento de azúcares a la almendra. Ese sería el café que tiene mayor contenido de azúcares. Es por eso que se denomina Black Pony, porque es muy negro la almendra. Y el grano ha absorbido mayor cantidad de azúcares. Otra variable para un Black Pony es el tipo de variedad. No es lo mismo el porcentaje de azúcares que tenga un café de la variedad Castillo o Caturra, ¿cierto? A un café de la variedad Tínica o Urbón. Por ejemplo, tienen diferentes porcentajes de azúcares. Esto que les estoy explicando se llama Alto Varín. La persona que no me entienda, pero puede decirlo un poco, se lo voy explicando. Porque por lo general estas cosas no las explicamos a menudo. Pero creo que pues el perfil de ustedes lo amerita. ¿Sí? Bien. Vamos a ver, de ahí partimos. Vamos a disminuir. Entonces, tiene Red Honey. Un Red Honey es un café con alto porcentaje de azúcares, pero no tiene el mismo porcentaje de azúcares sin Black Honey. ¿Por qué? Porque tiene menos horas de secado que un Red Honey. Tiene, puede ser diferente la variedad. Entonces vamos a encontrar menor cantidad de azúcares en la almendra. El Yellow Honey. El Yellow Honey es un café que se recolecta ya no en cosecha tradicional, sino que se recolecta en Itaca o traviesa. Es decir, tiene menor cantidad de agua en la cosecha y hace que tenga menor contenido de azúcares en la vida. Y el White Honey, como le dije, el café, obviamente que tiene un proceso de anhelado, pero ya mucho más sencillo. Ya es con varietales estándar, como un Castillo, como un Colombia, como varietales que encontramos en el mayor porcentaje de pincas en el país. ¿Sí? Esa es la respuesta que les he dado a su vez. ¿Alguien más? Yo, mi primer atrevimiento de traerles estas pequeñas muestras porque sé que algunos de ustedes en el momento no las conocen. Y, pues, quisiera que ustedes identificaran que es un café estándar, un café de alta calidad.